¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu penita pinceladas, gente, ¿cómo la están pasando? porque lamentándolo mucho quizás esta información le baje un 2 a la felicidad, así que bueno te advierto que no va a estar tan buena esta información, pero bueno quizás te guste, todo depende de ti, te aclaro un punto importante, esta información no ha sido publicada en los medios oficiales del juego, fue publicada en un discord que tiene una relación cercana al juego, no digo no, para evitar luego pues denuncias, problemas, etc. así que bueno, esta información puede cambiar, puede ser que no se aplique, se las comparto gente en situación de filtraciones, chismes, algo así, no es una noticia oficial Ok, ¿de qué va esto? va acerca del soporte orbital, yo les voy a ir resumiendo todo, ustedes pueden leer detalladamente deteniendo el video Ok, aquí nos explican que este soporte orbital es una nueva función, una fuerza acá diseñada para ayudarte en batalla, son naves, si, naves que te van a dar un apoyo orbital, vas a poder actualizar esas naves, aquí dice barcos pero son naves y vas a poder utilizar torretas que me imagino que van a ser como cualquier nave que tú le colocas un ítem allí para lanzar misiles, un ítem para dar soporte, no sé, con rayos láser, si, es lo que me imagino yo Hay algo interesante, dos cositas El verbo actualizar me hace pensar que vamos a tener que cambiar esos ítems, esas toretas y dice acá que usando componentes, ahora, componentes me suena al taller, no sé si esto vaya a salir al taller o en otra interfaz distinta Déjame en los comentarios como te lo imaginas, yo creo que va a salir en otra interfaz distinta, similar al taller Supongo, ojo, esto es suposición que algo va a tener costo de AG, como fue los drones en su momento, costaban AG los básicos y lo más chetado, lo más fuerte va a costar AU Es lo que yo supongo gente, no les puedo confirmar nada Ok, ¿de qué van estas toretas o estos efectos que vamos a tener? Vamos a tener uno que se llama Monarca, que es que lanza un devastador, aquí dice lanza un devastador láser, golpe de láser al enemigo No dice cuánto daño, pero ya devastador me suena a que va a estar fuerte Este que está acá, la láser strike, va a lanzar también un láser al enemigo, pero va a causar daño alrededor en un radio, no dice cuánto Este que se llama New Tours, es un cañón también de rayos por objetivo, ¿sí? Aquí inflinge daño, inflinge daño en una área menor Yo lo que me imagino es que esto va a ser como un daño de zona Vas a marcar una zona o algo así y va a caer un ataque allí y lastimas a los que estén allí en esa zona Y el cañón de explosión láser va a funcionar igual, dice que va a hacer un daño de área, pero este va a ser significativo El anterior va a ser menor y este significativo Ok Vamos a tener una estación de sanación Que te va a poder sanar a ti y a tus aliados en otra zona específica, ¿sí? Durante unos segundos Va también a tener una onda de sanación Me imagino que esa onda va a ser muy similar a las que ya tenemos estilo el mosquito, ¿sí? Me imagino yo que va a ser así Y te va a sanar a ti y a tus aliados durante unos segundos, ¿sí? Un periodo de tiempo ¿Qué piensas de todo esto? Daño y sanación Sigamos leyendo También va a haber un sistema que te va a dar a ti, a tu robot, te va a dar un escudo a Aegis Acá me detengo y yo digo, ojalá que sea solo el escudo a Aegis Dime tú si tú también piensas, porque yo lo estoy pensando Que van a colocar los escudos impenetrables Es lo que yo me imagino Porque así fue con los microchips Comenzamos con los básicos Y luego saltamos a estos escudos que se activan a cada instante No sé si vaya a funcionar así Ojalá que no Y aquí dice que también va a haber como una zona ¿Sí? Acá Donde vamos a tener como una especie de escudo a Aegis A tu robot y a tus aliados De verdad que todo esto me suena, gente Todo esto me suena A mí me suena mal A mí no me gusta esto No me gusta porque Ya tenemos a los drones La mayoría de gente Estoy casi que seguro que la mayoría de gente que ve este canal No tiene drones T4 No tiene drones Chetados Bien equipados Y con microchips Bien equipados así T3, T4 Estoy más que seguro de eso Entonces me parece que este nuevo sistema Va a consumir también recursos Y un usuario normal Un jugador normal No va a tener de dónde sacar tantos recursos Ojo No sé qué recursos va a consumir Estoy especulando que sea AG y AU Quizás se inventen alguna otra moneda No sé Como lo hicieron con los titanes Que se inventaron el PT Quizás inventen algo A esto Ok Lo otro que no me gusta personalmente Considero que Liga Campeón Existen demasiado desnivel En el balance Entre los usuarios Los jugadores A veces te consigues gente Que está en campeón Pero tiene cosas muy bajas de nivel Y no es competencia Contra alguien Que está muy bien equipado Y esto va a Como que si está en la diferencia La va a volver mucho más extensa La diferencia de nivel Lo cual me parece a mí En mi opinión personal Que va a generar más desbalance Ojito No sé Cómo se va a activar esto No sé si vamos a utilizar Algún tipo de moneda Así como las pilas de energía O algo nuevo No sé Pero Dudo mucho Que esto sea Rátis Y sea Rátis De activar No sé Quizás también funcione Como los drones Que sea totalmente Rátis Eso es lo que no sé Realmente Pero bueno Digamos que Es lo que viene Gente Es lo que viene Mi opinión En general Es que Ya el juego Que conocíamos antes Ya no es Hoy en día No es ni la sombra De lo que fue el juego Cuando Bueno yo Cuando comencé yo Estaban saliendo Lancelot y Galahad En el juego En la actualización Y yo tenía Riffin Tenía Leo Tenía Natasha Ya ese juego Ya ese juego Ya no existe gente Así que Les voy a decir Un consejo No se ve mal la vida Por los cambios Si ustedes notan Que todo esto Les cae muy mal De verdad Tómense su tiempo Porque no es No es sano Acumular Emociones Negativas Si Pienso que esto De verdad Quizás si se vaya a aplicar Porque lo veo Demasiado Trabajado Entonces Tiene pinta De que lo van a aplicar Quizás va a pasar Como los drones Lo aplicaron A la gente No le gustó Le hicieron Un balance Un trabajo Y a la gente Tampoco le gusta Entonces Es triste Es triste Porque quizás Mucha gente Se vaya a ir Porque siempre Que suceden estas cosas La gente se va No me gusta Yo digo No en mi opinión Si esto ofrece soporte No hay necesidad De añadir Estas cosas Estas cosas Que infligen daño Tampoco hay necesidad De añadir escudos Yo pienso que el soporte Necesario Sería la sanación Eso sería Para mi soporte Ya el escudo Ya lo vuelve Como algo Que te da soporte Pero te da ventaja Y ya el ataque Es algo que te da soporte Pero te da ventaja Te da ventaja Si tú sí puedes activarlo Y el otro no Ojo No sé cómo va a funcionar Estoy especulando Bueno gente Me voy despidiendo Les voy a finalizar Con esta breve Breve reflexión Hay una parte de mí Que entiende Que la empresa Necesita alcanzar Objetivos financieros Pagar sueldos Bonos Si Toda esa parte económica Yo entiendo Que la empresa Necesita hacer eso Y la otra parte de mí La gamer La que comenzó a jugar Hace cuatro años Que estaba encantado Con el juego En ese entonces Me encantaba El juego muchísimo Esa parte Pues no le gustan mucho Estos cambios Yo voy a tratar De dar mi opinión Acerca de todo esto Pero bueno Ojalá que muchísimos canales También de habla hispana Se unan a esto Den su opinión No hay que lanzar hate Simplemente Haz tu opinión De que esto Te parece Que va a añadir Desbalance Me gustaría que Antes de sacar Todo esto Acomoden El bendito servidor Para que no haya Tanto lag En el juego Bueno gente Me despido Se les quede bastante Espero que esta información Les sea útil Y nos vemos En un próximo episodio Bye 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 bye